Por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y cenizas, mi voz da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó, Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor, Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo tu testigo, soy por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Gracias por ver el video.